Y bueno, Yago está a punto de dar inicio aquí por Univision, una historia de traición, venganza y por supuesto mucha, mucha pasión entre ustedes dos. De hecho me gustas más de lo que debería. Sara es una mujer que ha tenido una vida bastante complicada, ha sido una mujer que ha tenido que salir adelante por sus propios medios. Iván Sánchez, tú le das, interpretas a Yago con una cara completa, o sea le cambian la cara y tienes tremenda carota, eh, que guapo. Sí, por ahí dicen que hicieron un buen trabajo de cirugía. Sí, buen trabajo de cirugía aquí, ¿dónde está el cirujano? Gracias, gracias, gracias. Sí, bueno, la historia, donde empieza la historia que luego se cuenta en flashbacks, mi personaje también es Omar, hace 10 años sufre una gran traición, entonces acaba la cárcel, le dan un palizón que le deforman la cara, entonces le tienen que operar. Y dicen que del amor al odio hay solo un paso, y eso es lo que sucede así. Ellos van y vienen todo el tiempo en cada capítulo, eso es lo interesante. Oigan, ¿y alguna vez les ha pasado eso, que están completamente enamorados de una persona y de repente odio o no? Bueno, entre más quieras a alguien, más la puedes odiar también, si no te importa. Obviamente vamos a ver muchas escenas pasionales entre ustedes dos. De hecho, nuestra primer, primer, primer escena fue una escena de amor. Fue una escena de amor. Y bueno, sí. Bueno, de amor no, de ganchón. Exacto, sí. De ganchón. Sí, exacto. Y bueno, sí fue así prácticamente bueno. Hola, Iván, qué bueno cómo se trabaja juntos, qué bien, bueno, 5, 4, 3, 2. A la cama. No, 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 ni eso. No llegaron ni a la cama. No llegamos, no llegamos. Oiga, chicos, muchísimas gracias y muchísima suerte con este nuevo proyecto Yago. No se lo pueden perder a partir de este lunes 2 de mayo a las 9, 8, centro, por supuesto, por Univision. Gracias. Gracias. Te esperamos. ¡Los esperamos! Gracias.